Música Sociedad del Hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana en la Ruta Nacional 7, cerca de la localidad de Uspallata, en un colectivo de la empresa Ahomada que viajaba desde Chile hacia Mendoza con 55 pasajeros. Hasta el momento hay 3 personas muertas y varios heridos. Ahora investigan la causa del accidente. Mirá más, buscan a la hija de una dirigente indígena. Por el momento se desconocen los motivos que llevaron al conductor a perder el dominio del colectivo, que derrapó y terminó volcado a un costado de la ruta. Una de las hipótesis es que el chofer se quedó dormido. Accidente en Ruta Nacional 7KM 1157 Microvuelca trabajando en el lugar GN, Policía, Bomberos y Hospital de Uspallata El conductor, que está en buen estado de salud y al que se le realizaron los estudios toxicológicos, quedó bajo custodia y a disposición de la justicia. Los heridos de mayor complejidad fueron trasladados al hospital de Mendoza, mientras que el resto fue llevado a la unidad hospitalaria de Uspallata.